Mi nombre es José Agustín Ortiz, trabajo en el área de abastecimiento norte, llevo en la empresa 15 años. Mi trabajo consiste, cuando estoy aquí en Chusa, es el monitoreo del embalse. Tenemos que revisar filtraciones, niveles de asentamiento, niveles de ríos, quebradas y la pluviometría. De acá, de esta agua, es que se surte prácticamente al 80% de la población de Bogotá. En este sitio, el trabajo que se hace es verificar las regletas y son las que nos indican el nivel del embalse. Lo que más me gusta de mi trabajo, me parece interesante lo que hago y pues me gusta porque básicamente todo el tiempo estoy en contacto con la naturaleza. A mí me gustaría decirle a mis compañeros, a las demás personas que trabajan en la empresa, a los que no han tenido la oportunidad de venir a conocer el sistema Chingaza, que lo hagan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!